La tumba abandonada, un corrido que cantan varias agrupaciones La cantan los aleletarán, pero esta versión será estilo de Beto Quintanilla A petición de un suscriptor, Alex Rodríguez, gracias por pedir Y está tocando una acordeón de sol, tono de sol Primero la voy a tocar rápido y después la voy a ir explicando Esta sencilla, es cosa de aprender a las escalas Comenzamos en sextas Comenzamos en el quinto grado Un juego entre el quinto y el cuarto grado Ahí es para adentro, vean mi fuelle Es lo primero Y luego vamos a hacer un juego parecido Pero ahora con el cuarto y tercer grado Ahí pueden ver mi fuelle como es para adentro y para afuera Esta es en tercera, la verdad es que es sencillo Por eso no me detengo mucho a explicar Es Así se tienen que escuchar Y después de eso Seguimos para adentro Es desde el sexto grado Sexto, quinto, tercero Desde el sexto hasta el tercero Para adentro, para afuera Para adentro, para afuera Y son dos veces, tres veces Y luego comenzamos en Seguimos en sextas Primer grado Ese es el séptimo Bueno, es una apoyatura Vamos a decir Porque Pues solo está el séptimo grado De esta Octava De En sextas O sea, solo es este grado Pueden ver mis dedos, ¿no? Para que Si desenredan mucho Si son muy principiantes Solo vean mis dedos Y pueden Seguir Hacemos esto O Si quieren hacer eso Es Es uno, uno, uno Dos Luego hacemos esta Pasada A re Es una pasada clásica Hacemos lo mismo Que hicimos ahorita Desde el sexto hasta el tercero ¿No? Entonces lo que llevamos es esto Aquí en vez de hacer como tres Hacemos Dos veces Esos dos veces Y después vamos a irnos a terceras Ya es todo lo que vamos a hacer En sextas En la escala de sextas Ahora terceras Desde el primer grado Hasta el cuarto grado Así Primer grado Segundo Tercero Cuarto Y vamos a seguir a la escala ¿Se da cuenta que es? Cuarto grado Cuarto Quinto Sexto Séptimo Y bajamos Al tercer grado Entonces Primero Segundo Tercero Cuarto Dos veces Quinto Sexto Séptimo Sexto Quinto Cuarto Tercero Y aquí hacemos esto Con este Y apoyatura Que es la cromática Entonces Y después desde el segundo grado Hasta el quinto Y vamos a hacer esto Pueden hacer Eso ahí es para caer al primer grado Yo lo hago así Bueno así es la canción Cosa de que Dos Se regresa Igual Pueden ver mis dedos No es más que de la segunda Tercera Cuarto Quinto Cuarto Tercero Cuarto Tercero Segundo Primero Ahí pueden ver mis dedos Y el adorno Para quien lo quiera Es en esta figura Que es Sol Aquí empueve mis dedos Y Y ahora no vamos a tocar este Y ahora no vamos a tocar este Y caemos en Sol Esto es Sol En sextas Y después desde el séptimo grado Hasta el primero En escalas En botoneado Entonces Este ya no recuerden Ahí pueden ver mis dedos Ahora Caemos aquí Que es la octava De Sol Vamos arriba Un botón Hacemos esto Esto es clásico También Es un adorno clásico Que muchas canciones Lo usan Y ya Espero lo hayan entendido Vigan sus canciones Aprendan a hacer las escalas Y ánimo Muchas gracias